Hablan los muros sobre Colombia en Londres. Se confía más en lo que se escribe en la calle que en lo que se redacta en el encierro de una oficina al otro lado del mundo, donde la burbuja apenas se rompe con testimonios obtenidos por teléfono. Estos muros en los que siempre se han colado el arte y la publicidad de pronto se han transformado en portadas, en periódicos gratuitos y populares, con titulares, fotografías y cifras. Hoy los muros hablan, entregan información, evidencian lo que los medios tradicionales olvidaron o decidieron no publicar. Los muros quizá tengan una línea editorial que es honesta, se informa lo que se ve y se asume un bando, se escribe en primera persona, se identifican responsables, se cuentan historias con nombres, apellidos y vidas. Manos a la obra, artistas creando entre todos una nueva edición en la que cada rayado y color evocan una historia. Gracias por ver el video.